...conocen cada vez más y más, por lo que empieza a surgir una imagen distinta de la víctima que creían conocer. Alaysha tuvo una gran variedad de novios... Buenas noches señores, los saluda su amigo el Sancudo Cerchero, poniéndole los tirantes ya a esta atarraya, que voy a entregar el día de mañana. Ya el camarada dice que quiere ir a estrenarla y mañana se la voy a entregar para que vaya y la use. A esta atarraya el trabajo que le hice, fue nada más... ...ay con las disculpas por mí. A esta atarraya el trabajo que le hice nada más o lo estoy haciendo... ...es... ...le crecí... ...esta parte. No, no todo yo, porque el dueño sabe tejer, tejer atarrayas, pero... ...ya se había enfadado y me la trajo a mí para que se la terminara y yo ya le hice muy poco, alguna cuarta más o menos. Se le... ...cinco vueltas... ...para ya ponerle la... ...la soga, el plomo y ahora los tirantes para hacerle la bolsa. ...y ya él se va a encargar de ponerle la soga... ...de... ...de la mano ya para aventarla. ...y mañana la quiere ir a estrenar y mañana se la voy a entregar... ...al buen amigo... ...Juan Ibarra. ...salud... ...y mañana es... ...mi cumpleaños... ...número... ...50... ...así que mañana me aviento... ...medio siglo... ...medio siglo y voy a celebrármelo a... ...a Santa Bárbara... ...un rancho que está cerca de... ...de volcanes... ...volcanes... ...Jalisco... ...yendo para Talpa de Allende... ...para ese lado voy a ir el día de mañana si Dios quiere... ...a celebrármelo allá con... ...con... ...la... ...la familia de Álvaro... ...el compañero también del grupo... ...que ya ha salido en varios de mis videos... ...el año pasado... ...me lo celebré en las... ...Rancho Las Cebollas... ...allá donde conocí a Isamar... ...la que se aventaba los huacos... ...fue allá y ahora va a ser acá... ...media hora... ...más cerca... ...invité varias personas... ...ojalá puedan asistir... ...porque va a ser... ...nobre de pescado... ...así que esperen más videos... ...voy a llevar las... ...los celulares y las cámaras... ...para hacer videos... ...el día de mañana... ...festejando mi cumpleaños... ...es fácil... ...seguir avanzando... ...es incluso más sencillo... ...empieza ahora... ...visita... ...pabel.com... ...así que ahí también... ...aprende idiomas... ...pabel... ...eso... ...hay que celebrar... ...mi cumpleaños... ...y dorar pescado... ...personas que no les gusta... ...personas sí... ...pero lo que se trata... ...es convivir... ...y con beber... ...si Dios quiere... ...y mañana... ...salemos para allá... ...para Santa Bárbara... ...voy a abrir un rato... ...el negocio... ...para preparar... ...algunas cosas... ...que se van a ocupar... ...y salir para allá... ...y aquí hablando ya... ...de lo de la atarraya... ...se le pone... ...uno sí... ...y uno no... ...para que los plomos... ...queden parados... ...se deja este libre... ...aquí está miren... ...un tirante... ...el siguiente se deja libre... ...y se pone... ...hasta el otro... ...a este... ...y así... ...a la hora de colgarlos... ...los plomos... ...quedan parados... ...como están estos... ...ya de aquí de arriba... ...así quedan ya... ...ya tengo mis... ...veinte... 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 ...a treinta kilos... ...de pescado... ...para el día de mañana... ...que no haga falta... ...pero... ...no creo llevármelo todo... ...porque... ...va a haber algunas personas... ...que no van a poder ir... ...pero de todos modos... ...los que podamos ir... ...vamos a tratar de... ...de pasarla bien... ...convivir... ...y como les dije... ...con beber... ...saludo para todos... ...la compañera Amanda... ...la que estaba haciendo tacos... ...el otro día... ...dijo que ella no... ...no va a poder ir... ...porque tiene que trabajar... ...ahí en su rancho... ...haciendo tacos... ...y no va a poder asistir... ...pero de todos modos... ...a todos los que puedan... ...ahí los vamos a... ...a recibir... ...como se merecen... ...así que si alguno... ...de mis suscriptores... ...que viva en... ...en... ...volcanes... ...en Atenguillo... ...en Miztlán... ...Guachinango... ...Ameca... ...Talpa... ...Mmm... ...Jacales... ...Las Cebollas... ...El Rodeo... ...Cuautla... ...Tierras Blancas... ...¿ya hay algún suscriptor? ... ...poco antes de morir... ...pudo haber sido conquistada... ...lo esperamos... ...lo esperamos... ...para que se deleite... ...un rico pescadito dorado... ...lo esperamos... ...el día de mañana... ...a partir... ...de las... ...dos de la tarde... ...de las dos a tres de la tarde... ...en Santa Bárbara... ...y si alguien vive más lejos... ...y puede ir... ...con todo gusto... ...lo recibiremos... ...donde se sentía a salvo... ...Hola... ...¿cómo estás? ...un saludo para todos... ...de su amigo... ...el Sancudo Cevichero... ...para... ...el buen amigo Rogelio... ...el anunciante de... ...Hijo de Mario... ...el que anuncia las... ...los eventos aquí en el pueblo... ...o algún difunto que ya... ...pasó a mejor vida... ...dice que... ...ve todos mis videos... ...que ha visto todos mis videos... ...así que un saludo... ...para ti Rogelio... ...fuerte abrazo... ...y para el buen amigo... ...el... ...que tiene el toro bailador... ...de Toronto, Canadá... ...saludos viejón... ...un fuerte abrazo... ...hasta Toronto, Canadá... ...para usted y su componente familiar... ...con todo respeto... ...ojalá hubiera... ...podido estar aquí para... ...llevármelo para allá... ...para Santa Bárbara... ...para que se deleite una... ...buena raicilla de lechuguilla... ...de la que hace la... ...señora mamá de Álvaro... ...pero bueno... ...ya... ...esperemos en Dios... ...que me dé licencia... ...de cumplir más años... ...y... ...ya serán otra ocasión... ...que me puedan... ...acompañar... ...los que no puedan en esto... ...así que... ...vamos a hacer este video... ...de 10 minutos... ...para... ...para subirlo... ...ahorita mismo... ...para que lo miren... ...saludos para todos... ...y ya viniendo... ...de por allá... ...de Santa Bárbara... ...a seguir pescando... ...y a seguir subiendo videos... ...para que los... ...los... ...miren... ...y mañana... ...5 de septiembre... ...a celebrar... ...mi cumpleaños... ...en Santa Bárbara... ...su servidor... ...nació... ...el día... ...5 de septiembre... ...de 1968... ...ya está viejo... ...el vato... ...pero... ...aquí estamos... ...haciéndole la lucha... ...y como decía... ...don justo... ...preciso... ...sacándole la vuelta... ...al hoyo... ...para no caer a él... ...saludos señores... ...para todos ustedes... ...un fuerte abrazo... ...de su amigo... ...el Sancudo Cevichero... ...de su amigo...